No, pero a mí me gusta el beso negro, me mamá que me chupen el ano delicioso, pero... Nunca me pasó. No, güey, lo tienes que hacer, güey. Es más rico que te chupen la vagina, así. Así, güey, te lo juro, güey. O sea, no se me antoja, no me sentía cómoda y si no me siento cómoda creo que es algo que no... Delicioso. En la regadera. A veces te voy a decir, estoy hasta el culo. Bueno, yo a mí me gusta tener sexo, a mí me gusta. A mí me gusta, pero, güey, o sea, no es como... Hoy, o sea, lo preparo, porque es algo que se prepara. Sí, 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 sí. Y también tiene que ser preparado. Obvio, tiene que ser preparado. Tiene que ser preparado. Es un regalo. Hay que limpiarlo. Es un regalo. Exacto. O sea, comer tanto tiempo a... No comer tanto tiempo a... Ay, no, eso no tiene nada que ver, te puede hacer el lavadito de alto río y ya. Exacto, por eso, hay que prepararlo. El... Sí, eso. Capi, dile que te lo vayan preparando, por favor. Nos entendimos. Que lo vayas preparando ya. Me lo vas preparando, por favor, para mí, carnal. Lo vas preparando hoy para mañana. Me lo vas poniendo hornear. Pues es parecido a una vagina, porque también lo ubrico para atrás. Si no la digas un riesgo, también no... Pero puede... Sí. Ahí tampoco va a ser escuro. O sea, puede haber de qué accidentes, no... Siempre. No lo preparan. Es un riesgo. Este también. Aunque siempre puedes... Tienes que trabajarlo. No es que a mí me da... O sea, él me da... Si llega a la vagina, es pinche imbécil. Ay, a huevo. O sea, también, si te llegué, yo tuve una amiga que va y me dijo, Ay, amiga, me pasó algo y yo que si tuve un accidente ahí, yo le dije, ya, pero qué, si he estado con diarrea. O sea, obvio. Le dije, bueno, obvio que va a pasar. O sea, obvio. Pero el hombre sabe que si lo van a meter por ahí puede haber riesgo, güey. Es el riesgo. El riesgo se corre. El riesgo se corre. ¡Córe! Con premio, güey. Sí, señor. Pero, güey, ¿o qué le voy a preparar? Ah, no. Puede salir un quiso. Igual se puede desgarrar y cosas así, ¿no? A mí me da muchísimo miedo. Si se me quedó el casco, lo limpio, lo limpio. Puedes salir un carácter a piñado. A mí me da muchísimo miedo, güey. Yo he estado sin poder sentar. Ay, no, pero no, ¿cómo ha pasado? No mames. Pero es porque yo creo que no te han ubicado bien, tiene que ser alguien que lo va despacio, porque hay hombres que van y se lo meten. No, güey, pero aunque tenga... La porno no es, o sea, es de a poco. O sea, a mí, por lo menos, a mí me gusta prestarlo. Primero hay que saludarlo. Obvio, es que ir de a poco, porque a mí me gusta follar normal. Irme, irme. Y llego a usted muy, muy, muy éxita, muy moja. Y le digo, ya, sí, ahora el otro. O sea, pero no importa el tamaño del pene. Y si lo tiene enorme, no te puede desgarrar. O sea, no importa el tamaño del pene. O sea, nunca, no me gusta tan grande lo que se lo metió en un hueón así, pero... Normal. Si es que tan grande, siento que por atrás está cabrón. ¿Estamos armando la lotería? No, güey, me cae muy bien. Me hace reír muchísimo. Me dormito risas. Mi día a día tiene que ser risas. ¿Sabes qué necesito, güey? Que te da la lotería para acordarme los personajes. Los personajes. No, la escalera ya la tenemos bien dominada. Ah, si la escalera es bien dominada. Ya dominada. Por favor. No hay como la... El valiente ya no está... O bueno, tenemos otro valiente. ¿Quién es el valiente? A ver, ¿quién es el valiente? No, pues es que tú tienes que deducirlo. Este pedo todo es acá. ¿Qué otro existe? El borracho, ¿el qué? El borracho, el negrito, bailarín. El borracho. La muerte. La muerte. Creo que yo era la sirena. ¿Quién sería la muerte? ¿Quieres jugar a la lotería? Pero porque si no, yo soy la... No, soy la muerte. Creo que tú eres la sirena, yo soy la gripe. Oye. Oye, Ignacia. Natcha, Natcha, Natcha. Oye, Natcha. Natcha. Escúrame. Estos huevos. Oye, Natcha. Pero me gusta. A mí también. Yo, me paso bien. Ay, no. ¿Qué? Pasó aquí. Aquí va a haber pedo. Pero contigo, Ignacia. Bueno. Te estás ilusionando. El valiente. Siempre el pelota. Creo que uno era el barril. ¿El barril? ¿De qué? ¿De qué? Es que ya saben que pedo contigo, ¿no? Ah, sí. El barril. No, el barril no eres tú, güey. Ah, güey. Sí, tú eres una te por ocho. O sea, tú ya tienes. No, al raíz existe el te por ocho, ¿no? Sí, es el te por ocho. Sí, tú en deli. Para que te tragan todo. El te por ocho. Es que tú le pongo el cigarro por el barril. Y ya por el barril. A ver, sí. A ver, yéndome con quién, ¿no? Estuvo yéndome con otro, dándome un beso con otro. Paqueteándole a otro. Saludos muy cerquita. Ay, ¿y uno no puede estar cerquita con los amigos? No. No, no se puede llevar con los amigos. Sí, 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 claro. Entonces, yo no te jodo. Yo no te jodo porque tú te joyaste a otra. Te paró con la otra. La preferí a otra. ¿Sí? ¿Estamos jugando? No, ¿cuándo qué? Yo no juego. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, vamos a campechanar la situación. No te esponjamos el corazón. A ver, yo, la segunda. No, tú en la primera. No, tú en la primera. Sí. Yo nada más me metí. Hay un resbalón. Un resbalón. Un resbalón. Un resbalón. Pero tú sabes que aquí tienes lo tuyito. Día noche, madrugada y cuando quiera la prensa. Día noche, tarde. No, a la hora que tú quieras, nos vamos a por allá. A donde tú quieras. Tengo que pensarlo. ¿No? No, güey. No me hagas esto. O sea, seguro que quieren. Esperen un rato porque sí. Esperen. Ya. Vamos a volver. Sí, a mí también. Sí, a mí también. Nunca los veo. Nunca los veo, güey. Todo el día y en el día. Sí quiero salir del cuadro. No te hagas, sé que quieres ver más de Acapulco Shore. Presiona aquí, suscríbete para ver más contenido.